Me acomodo en mi lugar favorito Me concentro y abro mi imaginación Tantos lugares que he conocido Tantos personajes de mi inspiración Porque leo, leo, leo Y viajo con lo que leo, leo Porque leo, leo, leo Y descubro con lo que leo, leo Porque leo, leo, leo Y viajo con lo que leo, leo Porque leo, leo, leo Y sueño con lo que leo, leo ¡Pablito descubre los tres cerditos! Hijo, por favor, ordena tus juguetes, mi amor ¡Te lo ordeno! Pero mira, no puedo ni pasar Ya, ya, ya no tené el tiro ¿Qué es lo que pasa? Ya, ya, se va a dar el tiro Tienes que irse a ver si se me cayera Deciste que se me cayera ¿Y qué vamos a almorzar? Puré con huevo ¡Qué rico! Con el suelo de brócoli Es el de brócoli lo quiero ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Pablo! Mi papá me están llamando los chiquillos ¡Pablo! ¡El chiquillo! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Listo! ¡Voy! ¡Ya voy! ¡Esperame un poquito! ¡Ya! ¡Sí! Mis zapatos ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Esperame un poquitito! ¡Ya voy! ¡Mamá! ¡Mamá no encuentro ningún zapato! ¡Búscalos, amor! ¡Pablo! ¡Si ya lo busqué! ¡Ya lo busqué! ¡No hay ninguno! ¡Estos no son! ¡Mamá! ¡Me sacaste los zapatos! ¡Tienes todos ordenados ahí, pues hijo! ¡Chiquilla! ¡Espérenme un poquito! ¡No! ¡No! ¡Espérenme! ¡Me fueron! ¡No! 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 ¡Me alcanté! Mi amor, ¿qué pasó? ¡Es que los chiquillos se fueron! ¡Porque no me esperaron! ¡Porque yo no encontré ningún zapato! ¡No encontré nada! ¡No encontré ningún zapato! ¡No encontré ningún zapato! ¡Pero por qué? ¡Y hay que almorzar! Pero bueno Pero hijo, que está todo es ordenado ¿Qué vas a encontrar en este chiquillo? Sí Ya, ven para acá Leamos un librito Venga, yo te leo un libro Tranquilo hijito Escucha este libro que te quiero leer Mira, este libro se llama Los tres cerditos Y comienza así Había una vez Tres hermanos cerditos Que vivían en el bosque Como el malvado lobo siempre los estaba persiguiendo Para comérselos, dijo un día el mayor Tenemos que hacer una casa Para protegernos del lobo Así podremos escondernos dentro de ella Cada vez que el lobo aparezca por aquí A los otros dos les pareció Muy buena idea, pero no se ponían De acuerdo respecto a qué material utilizar Al final y para no discutir Decidieron que cada uno la hiciera De lo que quisiese El más pequeño optó por utilizar paja Para no tardar mucho y poder irse a jugar después El mediano prefirió construirla de madera Que era más resistente que la paja Y tampoco le llevaría mucho tiempo para hacerla Pero el mayor pensó Que aunque tardara más que sus hermanos Lo mejor era hacer una casa resistente Y fuerte con ladrillos Además así podré hacer una chimenea Con el que calentarme en invierno Pensó el cerdito Cuando los tres acabaron sus casas Se metieron cada uno en la suya Y entonces apareció por ahí el malvado lobo Se dirigió a la de paja y llamó a la puerta Anda cerdito, sé bueno y déjame entrar No, ni pensarlo Pues soplaré y soplaré Y la casita derribaré El lobo empezó a soplar Y a estornudar La débil casa acabó viniéndose abajo Pero el cerdito echó a correr Y se refugió en la casa de su hermano mediano Que estaba hecha de madera Anda cerdito, sé bueno y dejadme entrar No, eso ni pensarlo Dijeron los dos Pues soplaré y soplaré Y la casita derribaré El lobo empezó a soplar y a estornudar Y aunque esta vez no tuvo que hacer más esfuerzos Para derribar la casa Al final la madera acabó cediendo Y los cerditos salieron Corriendo en dirección Hacia la casa de su hermano mayor El lobo estaba cada vez más hambriento Así que sopló y sopló con todas sus fuerzas Pero esta vez no tenía nada que hacer Porque la casa no se movía ni siquiera un poco Dentro los cerditos celebraban La resistencia de la casa de su hermano Y cantaban alegres por haberse librado del lobo ¿Quién le teme al lobo feroz? No, no, no Fuera el lobo continuaba soplando en vano Cada vez más enfadado Hasta que decidió parar Para descansar Y entonces reparó en que la casa tenía una chimenea ¡Ah! Pensarán que de mí se iban a librar Subiré por la chimenea Y me los comeré a los tres Pero los cerditos lo oyeron Y para darle su merecido Llenaron la chimenea de leña Y pusieron al fuego su gran caldero de agua Así, cuando el lobo cayó por la chimenea El agua estaba hirviendo Y se pegó tal quemazo Que salió gritando de la casa Y no volvió a comer cerditos Nunca, nunca más en su vida Fin Ese era el libro ¿Qué piensas del libro, hijo? Dime ¿Pienso que hay que hacer las casas muy fuertes? No No Mamá Pienso que cometí un error ¿Cuál? Hice todo mal Yo ordené rápido No alcanzé a almorzar Y como hice todo tan mal Mis amigos no me esperaron Y fui yo el que cometí un error Pablito Tal vez es mejor hacer las cosas bien Como hacer los tres cerditos O si no es mejor no hacerlas Exactamente pues, mi amor Está bien, mamá Aprendí mi lección Qué bueno, mi vida Imagínate si hubieras ordenado mejor ¿Mamá? 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 No, pero Pablito Mamá, mira ¿Mamá? ¿Qué pasa? Están todos mis zapatos Ay, no Estaban todos ahí ¿Viste? ¿Tuvieron? Siempre estuvieron ¿Tuvieron? ¿Sólo falta ordenar un poco, mi amor? Pablito ¡Pablo! 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 ¡Los chiquillos! ¿Y vas a salir a jugar, Pablito? No, mamá No voy a ir a jugar todavía Primero voy a ordenar todo Después voy a comer Y después voy a salir a jugar Bien, mi amorcito Ese es el Ese es mi pagnita La, 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 la ¡Pablito descubre los tres cerditos! ¡Pablito descubre los tres cerditos!